¡Ay! Hombre, cuñado, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, cuñado, aquí estoy? ¿Qué pasa? No tienes más mala cara. Estoy indignadísimo, indignadísimo estoy. ¿Pero qué te ha pasado? ¿Que qué me ha pasado? Que fui el otro día a una pajería a comprarme un loro, porque tú sabes que a mí me gustan los animales. Siempre, además, de siempre. Ya, pues, yo tengo perros, gatos, digo, mira, yo me quiero comprar un loro, que a mí me gustan los animales exóticos, digo, coño, un lorito allí en mi casa, pues me la han colado. Pero que te la han colado, ¿cómo? Porque yo quería un loro macho, tío, y me la han colado, tío. Yo digo, quiero un loro macho. Total, que me lo vende, y cuando llega a la casa, llevo otro día con él, totalmente, me la han colado a un loro hembra. Pero bueno, ¿tú cómo sabes que es un loro hembra? ¿Que por qué es un loro hembra? Porque en vez de repetir lo que le digo, me lo discute todo.